En menos de 30 días, los elementos de protección civil y bomberos serán dotados de uniformes totalmente nuevos y de la mejor calidad. Esto con el objetivo de salvaguardar la vida de quienes trabajan por la seguridad y la integridad de la comunidad. El regidor Jesús Valdés Hermeño, quien es presidente de la Comisión de Protección Civil y Bomberos, destacó que alrededor de 60 juegos de chaquetones, pantalones, guantes, cascos y botas son los que se recibirán para tener un cuerpo de emergencia a la altura de las necesidades de la población. El funcionario mencionó que el grupo de regidores que conforman dicha comisión se encuentran haciendo todo lo posible por dotar a ambas corporaciones de todo lo que necesitan para realizar mejor su trabajo, tomando en cuenta los riesgos que corren al arriesgar la vida por la ciudad.